Aguas calientes se puso el terreno un rato Manos se asisten, llegaron los vatos Equipo grande, buenos aparatos Que empiece el juego, jefes contra gatos Los plebes saben hacer bien su jale Tiran a dar entrenados, ya salen La vida es una y saben que aquí vale Los paran, los ven y les dicen dale Cuatro letras se ven en los chalecos 150 y más pidan al viejo El charro tira la clave por radio Y la charreada tumbando contrarios Un chingo de aparatos, así como salen ahí en la tele CJNG pa' ser más breve Del señor de los gallos somos gente De rosa los pintamos, con la pantera rosa ya llegamos Un terreno a la empresa sumamos Del hidrocalido nos adueñamos Y así suena su compadito Castro Diego Oh no, no, no Topones y se calienta esta lanzagranada Escares largos cuando con mamadas Si se alucinan plomo de volada Traigo camisa del mencho marcada Cuatro letras y el TR se respeta Cuatro letras van en las camionetas Cuatro letras y que les quede claro Yo los alineo y no existe el amparo Los minimillas, rescuernos del chivo Si a lo de gusto son los deportivos También me gusta apostar en los gallos Con mi plebata echándome unos tragos Un chingo de aparatos Así como salen ahí en la tele CJNG pa' ser más breve Del señor de los gallos somos gente Con mi carnal a un lado El gordo no se raja, no ha fallado También el de la D me ha respaldado Yo soy el charro y que les quede claro Y hasta aguas calientes, viejo